¿Quién lo hace? Solo quiero amarte, eres mi Señor. Yo quiero tocarte, sentirme, quiero conocerte. Saber cómo tú veré, eres todo lo que quiero y lo que solo necesito. Saber que mi anhelo eres tú. ¿Quién lo hace? Solo quiero amarte, eres mi deseo. Yo quiero tocarte, sentirte. Quiero conocerte, saber cómo tú eres. Eres todo lo que quiero y lo que sonre. Necesito. 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 Él es tú Chóme a vos, chóme a vos Chóme a vos, chóme a vos Yo te amo, yo te amo a ti Yo te amo, yo te amo a ti Yo te amo, yo te amo a ti Je te amo, yo te amo a ti Je te amo, yo te amo a ti ¡Gracias!